¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DigiPrieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque Bethesda y AMD se unen. Se unen para ofrecer rendimientos sin precedentes en los juegos. Firman un acuerdo para aprovechar la nueva tecnología de AMD. Y es que Bethesda, aprovechando el marco de la GDC, ha anunciado un acuerdo sin precedentes con AMD que les va a permitir ofrecer rendimientos sin parangón en los futuros títulos y producciones gracias a las nuevas tecnologías que el fabricante tiene en preparación. AMD ha detallado que dicho acuerdo entre compañías permitirá la colaboración para desarrollar y acelerar la implementación de las nuevas tecnologías, incluyendo el aprovechamiento de las APIs de bajo nivel como Vulkan y experimentando el rendimiento de alta computación de los nuevos procesadores Ryzen, las gráficas Radeon y los servidores de AMD a lo largo de las licencias de Bethesda. Recordemos que Bethesda es propietaria de videojuegos como Fallout, Doom, Prey o la saga de Elder Scrolls. Al mismo tiempo, el fabricante ha comentado que esta unión estratégica permitirá la combinación de los talentos que existen en el hardware, el software e ingeniería de programación de ambas compañías, algo que ha unido a los genios creativos de Bethesda que les va a permitir ofrecer experiencias extraordinarias en el futuro, sobre todo en el futuro de la arquitectura del hardware. Así que bueno, no sé qué pensaréis sobre esto, pero es una oportunidad perfecta para que Bethesda vaya mejorando, sin duda. Y AMD ha hecho un acuerdo exclusivo increíble, ya sabéis, yo creo que es un beneficio mutuo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, comenta, comparte y suscríbete para estar 24 horas informado del mundo de los videojuegos. Hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!